Bienvenido a nuestro canal, Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están mis queridas amigas? La voz que escucharon fue la de mi esposo. Y la razón por la cual lo dejé decir eso es porque es nuestro canal. Y hoy estoy bien, súper feliz con él porque miren lo que él hizo. Le preparé la compra para que fuera a Dollar Tree y miren todo lo que me trajo mis amigas. Eso sí, quiero contarles para que ustedes vean. A mi esposo le dieron un dolor de cabeza grandísimo. Porque cuando él fue al Dollar Tree que siempre vamos, estaba un manager nuevo, no la que siempre me atiende a mí. Y antes del señor escanearle los cupones, me dice mi esposo que le dijo, esos cupones no escanean porque yo trabajo en Manhattan y esos cupones no escanean allá. Y mi esposo le dijo, eso van a pasar, señor, yo siempre lo hago. Y él le dio mucho dolor de cabeza hasta que decidió escanearlo y vio que los cupones escaneaban. La razón por la cual le digo esto es para que ustedes vean que no podemos, porque una persona nos salga con una, así, que nos salga así feo, que nos hablen mal y que nos digan algo. Tenemos que seguir insistiendo. No coger lo personal porque también ellos piensan que van a perder su trabajo si escanean un cupón que no funciona o que tal vez ellos piensan que cualquier cosa. Si ellos le hablan mal a ustedes, ustedes cogen sus cosas y se van y van a otro Dollar Tree o vienen al otro día cuando esté la persona que ya lo conoce a ustedes. Como yo, yo hubiese hecho eso. Yo me hubiese ido y hubiera ido otro día. Pero mi esposo vio que la otra manager que siempre nos atiende estaba en la parte de atrás y ella vino y le dijo al manager nuevo cómo era que funcionaba lo de los cupones aquí en el Bronx. Y entonces, él lo hizo. Bueno, quiero decirle a ustedes que él hizo una compra bien grande, una compra masiva, como yo diría. O sea, hizo una compra de las curitas o gasas de la marca Q-RED. Tiene 16 paquetes y el cupón que él usó está aquí en este Smart Source que vino en la semana pasada. Está ahí mismo en la primera página. Y así es que se ve el cupón, ¿ok? Este cupón de Q-RED fue el que fue escaneado para esos productos que ustedes ven ahí. Y pasó, ya yo hubiese comprado esto antes, pero quería enseñárselo a ustedes para que ustedes puedan ver otra vez el cupón. Porque acaso ustedes tienen ese cupón allá y quieren hacer esa compra. También los Luigi Icey, que ustedes se recuerdan que yo estoy comprándolos porque es para el cumpleaños de mi hijo. Hay un cupón en este flyer de Red Plants, también de la semana pasada, que tiene un cupón de un dólar en dos Luigi. Y como en Dollar Tree cuesta un dólar, pues uno solamente está pagando un dólar. Mírenlo acá. Ahora es de un dólar en dos Luigi Veo Italian Ice. Aunque este cupón dice de 24 onzas, y lo que están viendo en su pantalla es de 4 onzas, como quiera escanean. Entonces esos son, creo que hay ahí como 24, 34 cajas que él compró. Y aquí está la prueba en los cupones. Aquí como pueden ver, está un Italian Icey y está un cupón manufacturado aquí en la parte de abajo. No sé si lo pueden ver bien. Estos son todos los recibos. Y enseñan cada uno cómo fue las transacciones. Usa un producto, aquí está en la gasa y está un cupón manufacturado. La gasa y un cupón manufacturado. Bueno mis amigas, espero que la pasen bien y que puedan hacer esta compra en Dollar Tree. Las quiero mucho, bye.